También es adique, no es uva, no es cereza, es la intensa, con su fuerza Elirno, ay naque, si, tu puedes seguir y no parar Basta bro, un palo pero que esta de mamey Basta bro, un palo pero que esta de mamey Ay que rico También es adique, no es uva, no es cereza, es la intensa, con su gran fuerza Elirno, ay naque, si, tu puedes seguir y no parar Basta bro, un palo pero que esta de mamey Basta bro, un palo pero que esta de mamey Bye